Lo que la gente esperaba y bueno, vinieron 64 contenedores, esperemos que den y si no dan, bueno, se tendrán que poner alguno más. Y terminar el tema de los perros con el tema de la basura, creo que esto es una solución porque ya los demás pueblos que tienen ha sido una solución. Este viernes tenemos Independencia y Cardal y ahí cerraríamos el sur y el departamento.